Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un poco por allí Todo el mundo te olvidaría No te lo guardes mami Y así desconfías En esta noche si Me la das en mi Te sacas la lotería Ve mamita ve que Yo quiero defenderte Cámbiame la suerte Que esto es tan urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita ve que Tú me gustas tanto Y este mundo miente Juega tan la suerte Y siempre hay un fruto crucial Que hace que te pongas Tu mejor labial Seguro mami Que tú vienes aquí Gritará los cuatro vientos Ay mamita ve que Te lo guardes mami Y así desconfías En esta noche si Me la das en mi Te sacas la lotería Ay mamita ve que Yo quiero defenderte Cámbiame la suerte Que esto es tan urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita ve que Tú me gustas tanto Y este mundo miente Ven que la noche es joven Y a ti llega la hora De un hombre como yo Te valore Tú sentiré fuego Princesa Te quedarás conmigo Hasta que el día Venga mamita Si no sabes lo que te haría Un poco por acá Por allí Todo el mundo te olvidaría No te lo guardes mami Te lo guardes mami Y así desconfías En esta noche si Me la das en mi Me sacas la lotería Ay mamita ve que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita ve que Tú me gustas tanto Y este mundo miente Fue el Palacio Remy Ay papi No te lo guardes mami No te lo guardes mami